12 gasolineras rendilitros integradas por 400 hombres y mujeres, esta mañana rindieron protesta como miembros del Comité del Código de Honor y Cultura de la Legalidad, por lo cual de esta forma se convierten en el primer empresa en integrarse al programa, la cual promueve la Fiscalía General del Estado. En el evento se contó con la presencia de las llamadas rendichicas, mujeres trabajadoras que son madres de familia y que gracias a su honestidad, las 12 gasolineras rendilitros han salido adelante. Cabe hacer mención que son 240 mujeres despachadoras de 18 a 45 años de edad, de las cuales han sido empleadas desde hace un año y medio. Para El Pueblo TV, Nancy de León.